Vamos a contaros una historia, la historia de Umay. We are going to tell you a story. Umay. Cuando Nulo era joven, Umay, una muchacha, vivía en un valle, cerca de un río. When the world was young, there was this girl who lived in a valley by a river. Y se sentía muy sola. Un día pensó, ¿qué habrá al otro lado del río? She felt alone, and one day she thought, is there anything beyond the river? Así que cogió su pequeña canoa y la puso sobre el agua. So she took her little toy canoe and placed it on the river. Y cuando la canoa tocó el agua, creció lo suficiente como para que Umay pudiera entrar dentro. When the canoe touched the water, it grew and grew, enough so that Umay could get inside. Pero no tenía remos. But she didn't have any paddle. Así que agarrándose los lados de la canoa. Umay fue balanceándose el río abajo. And she rocked and rocked down the river. Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya. A veces se encontraba con piedras en el camino. Sometimes she found rocks in the middle of the river. Y otras veces las corrientes la empujaban muy deprisa. And other times the current just made her go too fast. Pero ella iba avanzando río abajo. But she went rocking and rocking in her canoe down the river. Y ya, 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 y ya. Hasta que llegó donde las aguas del río se juntan con el agua salada. Until she reached the point in which the waters of the river meet with the salt water. Y allí el agua estaba muy agitada. And there the water was very rough. Nunca la había visto así, tan agitada. She had never seen such rough waters. Así que allí era donde llegaba el río. So the river, that's where it reached. Umay pensó, ufff, ¿qué debería hacer? ¿Seguir adelante o volverme ya? What should I do, thought Umay? I should go ahead or return. Pero decidió que seguiría adelante. She decided she would go ahead. Y atravesó aquellas aguas tan revueltas. And she crossed the rough waters. Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya. Y llegó al mar. And she reached the sea. Y estuvo durante todo el día navegando en aquellas aguas inmensas. And for the whole day she sailed rocking in her canoe in those never-ending waters. Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya. Y ya al atardecer llegó al punto en el que el cielo y el mar se encuentran. Y ayer vio como el cielo bajaba y subía sobre la superficie del agua. And there she saw the rim of the sky going up and down, up and down over the water. Y más allá del cielo y del mar había algo. Beyond the rim of the sky and the sea, there was something. Y de nuevo Muay pensó, ¿qué debería hacer? Ir más allá de la superficie donde se juntan el cielo y el mar o darme ya la vuelta. What should I do? Should I go beyond the rim of the sky? Or I should go back? Y decidió que iría más allá del cielo. She decided she would rock ahead. Así que contó hasta once veces como el cielo bajaba y subía, bajaba y subía sobre la superficie del mar. Y a la onceava vez que el cielo subía un poquito más, cruzó. Y que es lo que había más allá de la línea del horizonte donde se juntan el cielo y el agua. Beyond the rim of the sky, she saw something. Vio por fin arena. She saw there far ahead, a little streak of sand. Y se puso muy contenta después de haber estado navegando con tanta agua alrededor, por fin arena. That was, it was just sandy soil without any growth. But she felt very happy, so she sailed ahead. Así que fue navegando hasta allá y desembarcó. She got into the beach and stepped out of the canoe. Y en la arena aquella hora de la tarde, en el atardecer, vio una muchacha como ella haciendo unos hermosos gestos. Y cuando la vio llegar, le dijo, ahora no puedo quedarme contigo. Vete hacia allá, hacia mi casa, espérame allí. Y la chica le dijo a Umay, no puedo hablar con usted ahora mismo, así que vay a mi casa y espérame ahí. Y eso es lo que hizo Umay. Fue hacia la casa que le indicaba aquella hermosa noche. That's what Umay did. She went to the house. Y dentro de la casa Umay vio como aquella mujer que hacía aquellos movimientos tan hermosos justo a la caída de la tarde no era otra cosa que la luz del ocaso, la luz misma del ocaso. And looking from the house, Umay could see that that girl that was doing all that gesturing with her hands, she was that light, the last light of the sun before it sets. Por eso cuando el cielo se puso, cuando el sol se puso, so when the sun set, y la muchacha entró en la casa, and the girl went to the house, le dijo su nombre, se dijeron sus nombres. She greeted and they told each other their names. Era Laxis. The girl said her name was Laxis. Y Umay le dijo de dónde había venido. Umay told her where she came from. Y que quería quedarse allí para siempre. And that she was so alone and that she wanted to remain there with her forever. Umay se sentía realmente muy sola de donde venía. Umay was so alone up there by the river. Pero Laxis le dijo que de ninguna manera, que entendía que se pudiera sentir sola, pero que ella allí no tenía nada que hacer. But Laxis said, oh no, I understand you're alone. But you see, here I do something, but you wouldn't have anything to do here. Umay entendía que mientras que Laxis tenía una ocupación, algo que hacer, ella realmente en ese lugar del mundo no tenía nada. Umay understood that there, in that part of the universe, she didn't have really anything that was for her to do. Así que llegó el momento de regresar. So the moment of her return arrived. Laxis la acompañó de nuevo hasta la canoa. Laxis and Umay walked together towards the beach. Y contaron las olas. And Laxis hauled the back of the canoe and they both counted the waves. Y cuando la onceava ola golpeó la canoa. When the eleventh wave struck the canoe. Laxis empujó más fuerte. Y la canoa avanzó y cruzó la línea que separa el cielo del mar. And at the twelfth wave, Laxis pushed the canoe and Umay went there and crossed again the rim of the sky. Y navegó de nuevo. Y... 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 y el río bajando entre ellas y volvió a subir con su canoa río arriba y allí, en su pequeño valle cada vez que se pone el sol un poquito antes del ocaso ella siempre mira a su amiga Laxis danzando al otro lado de la línea del mar y dicen que ella no se siente tan sola y ella no se siente tan sola así que dicen que ella no se siente tan sola